Exige el municipio de Oaxaca de Juárez al Congreso del Estado aprobar la Ley de Ingresos 2016. Omar Heredia Mariche, regidor de Derechos Humanos, indicó que esta situación afectará la economía de los municipios porque en la recaudación no se puede aplicar los montos de 2015. Esto durante la sesión de cabildo celebrada este día, encabezada por la regidora de Cultura y Deporte, Rosa Silvia García, ante la ausencia del presidente municipal Javier Villacaña Jiménez. Durante esta sesión, los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez aprobaron el punto de acuerdo presentado por Omar Heredia Mariche, que contiene la iniciativa de reforma y adiciona un segundo párrafo a la fracción séptima del artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Con la finalidad de reducir sobre todo el tema del predial, desgraciadamente la demora de nuestra Ley de Ingresos y de muchos otros municipios por este tipo que es, todo mundo lo sabemos, desgraciadamente al menos un servidor no tiene los elementos para presentarme en el Ministerio Público y denunciar a los legisladores, pero todos sabemos que de esa manera actuaron. Entonces no tenemos ningún recurso que hacer valer como concejales más que esperar lo que ellos digan, que posiblemente en esta legislatura no se apruebe, pues ya vieron que es un negocio esto, ¿no? Y desgraciadamente con los municipios. Entonces presento la propuesta a modo de que el día que el municipio presente su Ley de Ingresos, que la discutan en el Congreso, que le hagan todas las observaciones como en la historia se había hecho, pero esto yo creo que ya es un acto gansteril por parte de los legisladores. Yo no desmiento ni asevero, simplemente todos somos testigos, nadie salió a desmentir por parte de los legisladores estas publicaciones, lo que yo creo que es grave, ¿no? Es que una vez que llegue el proyecto de iniciativa de cualquier municipio, si no se le hace observaciones y si el 31 de diciembre no se ha aprobado, que en automático se tenga por aprobada la última Ley de Ingresos. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.